Recordando a las víctimas de otro incendio, el que acabó con la vida de 10 personas en Valencia. Han comenzado este viernes las fallas emocionadas. Miles de personas han guardado un minuto de silencio antes de dar paso a la primera mascletá. Los encargados de la pirotecnia han dejado además un ramo de flores en la plaza. Justo después el sonido de la pólvora ha vuelto a resonar en la ciudad.